De verdad que las características del S20 FE son maravillosas. Hola, mi nombre es José Pablo Brenes, capacitador de Samsung Costa Rica. El día de hoy les voy a presentar las maravillosas características que te sorprenderán tanto como a mí del nuevo dispositivo Samsung Galaxy S20 FE o bien Fan Edition. Cuando hablamos de las características de este maravilloso dispositivo tenemos que contemplar tres puntos claves. Punto número 1 la parte de diseño, punto número 2 sus cámaras y punto número 3 la parte de rendimiento. Como punto número 1 su diseño. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas, por lo cual tu visualización será totalmente inmersiva. Además de esto cuenta con una tasa de refrescamiento de 120 Hz, por lo cual la navegación en tu menú será mucho más fluida. Otro punto sumamente importante son sus colores. Contamos con 6 colores disponibles en el dispositivo Samsung S20 FE. Por mi parte, el color menta. Un punto que destaca en este dispositivo son sus cámaras. Cuenta con tres lentes en la parte trasera. Un primer lente de 12 megapíxeles para una fotografía gran angular. Un segundo lente de 12 megapíxeles para la fotografía automática. Y un tercer lente de 8 megapíxeles para darle una fotografía telefón. Es decir, un zoom hasta 30x para tomar esa fotografía que deseabas de manera profesional. Otro punto que destaca es su cámara frontal. Sin duda alguna, una cámara de 32 megapíxeles para capturar tu mirada de la manera en que lo desees. Si sos un cliente que te preocupa la parte de rendimiento, pues con el S20 FE tenemos la solución. Por parte de rendimiento tenemos que tocar varios puntos claves. Batería, almacenamiento y seguridad. Contamos con una batería de 4500 mAh, con una carga rápida de 25W, por lo cual tu periodo de carga será mucho más disminuido. Contamos con un almacenamiento de 6 o 8 GB de RAM y una memoria interna ya sea de 128 o 256 GB. Expandible hasta 1 TB, por lo cual tus aplicaciones y tu contenido estará totalmente respaldado. Como último punto, la parte de seguridad. Contamos con un lector de huella óptico colocado en la pantalla, por lo cual toda tu información estará totalmente segura. Y un punto no menos importante, su resistencia IP68. Esa resistencia que nos verifica que el teléfono sea contra agua y contra polvo, 30 minutos bajo metro y medio de profundidad. Estoy sorprendido de los grandes beneficios que me brinda mi nuevo dispositivo Samsung Galaxy S20 FE. Me está entrando una llamada, nos vemos en un próximo video y me voy con mi nuevo dispositivo FE.